Y así, así Todavía no la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui inhumano el alejarla de mí Su mirada empañada Preguntando por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero Por verla una vez más Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dices que es tarde ya Para olvidarla Eso Así, así, así Porque más romántico que nunca Como siempre y para siempre Se la ha terminado en un banco Los vidales del amor Y las palmitas arriba y arriba Hey, 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 hey Ya Así, así, así Fui inhumano el alejarla de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo, para siempre la perdí Es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero Por verla una vez más Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dices que es tarde ya Para olvidarla Sí Seguimos, seguimos Con nuevos éxitos De parte de los vidales del amor Claro que sí, claro que sí Ok, ok Como Es que no puedo olvidarla, no Cuánto la quiero Sufro y me muero Por verla una vez más Es que no puedo olvidarla, no Mi pensamiento Me dices que es tarde ya Para olvidarla Y así, así Y se acaba, y se acaba Porque no puedo olvidarte amor No puedo Así nomás hombre Al estilo de los vidales del amor Como, 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 como Así, así, así Toma Lo que se acerca, como, 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 como. CC por Antarctica Films Argentina